por supuesto que continuamos con un tema muy importante que ayer lo iniciamos y hoy vamos a cerrarlo. La ley de protección animal del Distrito Federal que es relativamente nueva, ¿No? Pues así como cerrarlo, buenos días, Miguel. Buenos días, ¿Cómo está? Pues no lo vamos a cerrar, vamos a retomarla en otro momento, vamos a hablar de sanciones, de obligaciones, de facultades, eh, quiero aclarar unas cosas porque sí surgieron varias dudas, el competente, los competentes para ver estas estas cuestiones en muchos aspectos, obviamente es el jefe de gobierno, la Secretaría de Salud, algunas secretarías, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las delegaciones, si tienen algún problema con el con la mascota del vecino, pues diríjanse al juzgado cívico, incluso a la delegación, depende de la naturaleza, es muy amplia la ley. Surgieron dudas también que si es obligatorio registrar a las mascotas. Sí. No es obligatorio, ahorita es voluntario y es ante Locatel, por medio de una llamada, te asignan un número, te lo mandan vía correo electrónico, a mí no me han mandado el mío, pero bueno, este, y que si van a pagar impuestos, ¿No? Esto son runrunes, es radiopasillo, ahorita apenas se está echando a andar la ley, no hay ahí malas interpretaciones, y con gusto se las seguiremos, este, la otra dije, ¿Tienen dudas? Aquí se las ampliamos, no, se las aclaramos. Bueno, vamos a seguir, ayer hablamos de de algunos aspectos de de esta ley, y ya se me olvido en qué nos quedamos. Nos quedamos en que, según yo recuerdo, como estaba poniendo atención, en que los animales, te estaba preguntando, Adria, si los animales, los castigos que deberían de tener los que maltratan. Estábamos hablando de las formas, sobre las formas, sobre las formas. Sobre el maltrato animal, ¿No? Exacto. Mira, por ejemplo, la ley también nos nos dice que es causa de sanción, o incluso hasta de delito, te digo, es es muy amplia, y las los aspectos varían, y dependiendo de de los actos, y ya es donde entra juzgado cívico, secretario de seguridad pública, etcétera. Torturar o maltratar un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, o negligencia grave. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las las condiciones para el bienestar animal. Son nuestras obligaciones. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos, o a las personas, y hacer que las peleas así provocadas un espectáculo público-privado. En pocas palabras, y a mí esto se me hace. Sí. Sí. Las peleas de perros que tú te prestes a poner a dos animales, que ya su naturaleza de por sí es para eso, que tú los, que tú provoques estas peleas de perro. Hay muchos eventos que hacen. Y todos son clandestinos, y es gente que los apoya. Y hablando un poco de eso, ¿qué se habla de la corrida de toros? Pues sí está regulada, pero no está prohibida, Miguel. Ajá. Sí está regulada, es algo que no entra dentro de esto. Claro que está regulada. No. En el Distrito Federal hay permisos para las corridas de toros. Ese es un tema aparte, porque habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo. Yo soy muy respetuosa, pero si a mí me lo preguntas, yo no estoy de acuerdo con la manera tan cruel con la que se elide un toro, ¿no? Pero bueno. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo, contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado acorde a su especie que cause o pueda causar daño a un animal. Siempre tenemos que procurarles a los animales, perros, caballos, o sea, están hablando, estamos hablando de todos los animales que mencionamos ayer. Todos deben de tener un espacio adecuado, alimentación. ¿Cuántos perros no van y los botan en la azotea? Sí. El sol, la lluvia. Y se mueren a veces porque se les olvida darles de comer, hidratarlos. Claro. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por periodos prolongados en bienes de propiedad de particulares y todas estas demás sanciones que establece la ley. También nos dice que toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en contra de un animal, está obligado a la reparación del daño. Ahí entra, perdóname que te interrumpa, ahí entran los, este, las tiendas que venden animales que tienen a los cachorros en pésimas condiciones. Bueno, tú ahí eres un vendedor, también está regulado en esta ley, ya está regulado cuáles, en qué condiciones tú tienes que vender un animal. Ajá. Y tú como consumidor tienes que estar pendiente. Claro. Viene más, más adelante, no creo que lo alcancemos a ver, pero sí tiene que estar vacunado, sí tiene que haber un certificado y sí tiene que haber las condiciones. Esto ya está regulado, ya no es el típico, la típica venta de banqueta donde te dan animales enfermos, sin vacunar, parasitados, todo esto está perfectamente regulado. Y si lo, lo encuentran en su colonia, ahí está la delegación, ahí está la Secretaría de Seguridad Pública, incluso el juzgado cívico. Excelente. O incluso la Procuraduría General de Justicia. Dicha reparación del daño de ser el caso incluirá atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos, o intervención quirúrgica. Si tú pateas, matas, lastimas al perro de tu vecino, tienes la obligación de reparar ese daño, de pagar todos los gastos médicos que le ocasiones a ese animal. Hay prohibiciones en esta ley, por ejemplo, alguna de ellas es la utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión, o cualquier otro acto análogo parecido, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Yo les recomiendo, es muy amplia, lo vamos a seguir. ¿La podemos consultar en algún lado? Vamos a continuar, claro, en la página de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahí está la ley, en formato muy sencillo, y ahí les sus treinta y seis páginas. Y si queremos demandar o denunciar algo. Dependiendo del caso, juzgado cívico, Secretaría de Seguridad Pública, o incluso la Procuraduría. Vamos a seguir con estos temas. Sin duda, es un tema muy importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos mañana. El día de mañana, despido injustificada. Vamos a tener una cápsula. Y que preparen ya sus preguntas para el viernes también. Para el viernes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues yo les quiero recomendar que no compren, adopta, únete al rescate de los animales. Y esto es de acuerdo con la Secretaría de Salud Capitalina, existe una población de poco más de ciento setenta mil animales en situación de calle, que a través de los centros de control canino serán ofrecidos a la población y organizaciones protectoras para que consignen un nuevo hogar y tengan, por supuesto, una mejor y calidad de vida. Recuerde cuidar a los animales. También es una obligación como ciudadanos y también si los ve desprotegidos o si los ve que los maltratan, puede denunciarlos en los juzgados o también en la Secretaría de Seguridad Pública.